Tú sabes bien que todo eso no puede ser Eso es más que una fantasía Espero que lo puedas entender Y los pensares de textos que me guardas cuando te escribo Sé que tus negras guardarán en tu pecho Porque eres tu testigo Ay, 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 el número de teléfono es un desconocido Y solo nos vemos de noche en cuando Cuando los dos están dormidos Amor, lo he vivido Quiero quitarte la...